El ministro de defensa Luis Carlos Villegas en compañía de la cúpula militar y varios gobernadores del país entregó un balance de cuántos miembros del ejército estarán a disposición para custodiar todo el territorio nacional para el día en que se lleve a cabo el plebiscito. Tenemos entonces 450 mil uniformados a disposición de una fiesta democrática, una fiesta democrática en la cual el país está decidiendo su futuro. Además, el registrador nacional entregó cifras de cuántas mesas se tienen habilitadas para el 2 de octubre. Tenemos un censo electoral de 34 millones 899 mil 945 colombianos habilitados para votar. Van a poder hacerlo en 11 mil 34 puestos de votación, 10 mil 831 en el territorio nacional y 203 en 64 países. Con estas cifras el comandante general del ejército entregó un balance del cubrimiento que se realizará en el territorio. Nosotros vamos a cubrir 4 mil 121 puestos de votación, todas las fuerzas militares, el ejército, nuestra Armada Nacional, nuestra Fuerza Aérea y más o menos entre el 51 al 52% estamos haciendo esos ajustes que son ya ajustes finales, los va a cubrir nuestra Policía Nacional. Al finalizar la reunión se recordó que para este día habrán ciertas restricciones como la ley seca y otras como la prohibición en cuanto al porte de armas. Y luego de la polémica declaración que dio la representante a la Cámara María Fernanda Cabal sobre el actuar del ejército colombiano, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas mostró su molestia. El ministro de Defensa se refirió a las acusaciones que hizo María Fernanda Cabal relacionadas con la debilidad que demuestra el ejército del país. Me parece una ofensa, una ofensa en materia grave contra los huérfanos, las viudas, los padres que lloran a sus hijos, decir que nuestra Fuerza Pública se volvió una entidad de beneficencia. Nuestra Fuerza Pública ha perdido este año 985 de sus miembros, entre muertos y heridos. El ministro destacó que la labor de los soldados es efectiva y respaldó su argumento con cifras. Y ha neutralizado 1.700 de la guerrilla. Pocos ejércitos en el mundo pueden dar esas cifras, aún los que están en combates en el oriente. Entonces a mí no me vengan con la historia de que estamos sentados haciendo crochet. Antes de terminar su intervención, resaltó que Colombia ya vive 24 días de cese al fuego bilateral, con resultados evidentes, pues por el momento no se reportan ningún tipo de atentado o muertos a manos de las FARC. Damián Landínez, Cable Noticias. ¡Gracias!